Bienvenidos a este nuevo video, donde te traigo un método, que te hará aprender el inglés súper rápido, y sin complicaciones ni esfuerzos. Durante 3 a 4 días, estarás estudiando de 10 a 15 minutos, como tú quieras, puede ser mientras trabajas, descansas, o en cualquier actividad. Y las repeticiones de frases, te harán ir memorizando poco a poco sin que te des cuenta, y con cada repetición, harás que tu cerebro memorice por completo las frases. Así que, si quieres intentar este reto, quédate y comencemos. Muchas gracias. De nada. No lo sé. ¿Qué hora es? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Juntos. I love you so much. I love you so much. Te quiero mucho. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Déjame pensarlo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? No entiendo. No entiendo. Esa es una buena idea. Es demasiado caro. Eso no es justo. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? I'll be back soon. ¿Volveré pronto? ¿Volveré pronto? Siempre estaré aquí. Esa es una vista hermosa. Lo siento mucho por eso. No me siento bien. No me siento bien. It's too hot today. It's too hot today. Hace demasiado calor hoy. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Estoy tan emocionado. I'm sorry. I'm busy. I'm sorry. I'm busy. Lo siento. Estoy ocupado. That's really kind of you. That's really kind of you. Eso es realmente amable de tu parte. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? That's not a problem. That's not a problem. No hay problema. What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? What's the name of this? What's the name of this? ¿Cómo se llama esto? I'm so glad to see you. Estoy muy contento de verte. I have a question. I have a question. Tengo una pregunta. ¿Qué opinas? I don't want to go. I don't want to go. No quiero ir. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Lo siento por llegar tarde. I'll be right back. I'll be right back. Vuelvo enseguida. Can you lend me money? Can you lend me money? ¿Puedes prestarme dinero? Let's have some fun. Let's have some fun. Divirtámonos. Can I ask you something? ¿Puedo preguntarte algo? I'm looking for a job. I'm looking for a job. Estoy buscando trabajo. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? I'm not feeling well today. I'm not feeling well today. Hoy no me siento bien. Can you close the door? Can you close the door? ¿Puedes cerrar la puerta? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Encantado de conocerte. Thank you for your help. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Good morning. Good morning. Buenos días. I hope so. I hope so. Eso espero. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Let's get started. Let's get started. Vamos a comenzar. You got this. You got this. Lo tienes. Dream big. Dream big. Sueña en grande. Mis disculpas. A change for better. A change for better. Un cambio para mejor. Keep going. Keep going. Sigue adelante. I'm starving. I'm starving. Estoy hambriento. Live in the moment. Live in the moment. Vive el momento. I love you. I love you. Te quiero. Let it be. Let it be. Déjalo ser. Time will heal. Time will heal. El tiempo lo curará. Stay the course. Stay the course. Mantén el rumbo. Don't look back. Don't look back. No mires atrás. Just do it. Just do it. Solo hazlo. Todo está bien. All is well. All is well. Todo está bien. Go for it. Go for it. Vea por ello. Vea por ello. Haz que funcione. Find your way. Encuentra tu camino. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Keep it real. Keep it real. Sé tú mismo. Take a chance. Toma una oportunidad. Hang in there. Hang in there. Espera ahí. Get over it. Get over it. Get over it. Supéralo. I don't think so. I don't think so. No lo creo. What's the catch? What's the catch? ¿Cuál es el truco? I know what you mean. Sé lo que quieres decir. No problem at all. No problem at all. No hay problema. El gusto es mío. Good for you. Good for you. Bien for ti. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra. Manténme informado. Siéntete como en casa. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. That's for sure. That's for sure. That's for sure. Eso es seguro. I'm with you. I'm with you. Estoy contigo. Estoy contigo. I don't buy it. I don't buy it. No me lo creo. I don't buy it. I don't buy it. Sleep tight. Duerme bien. I dare you. I dare you. Te reto. Now or never. Now or never. Ahora o nunca. Hang in there. Hang in there. Resiste. Listen to me. Listen to me. Escúchame. Over here. Over here. Por aquí. No te preocupes por mí. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. De nada. I don't know. I don't know. No lo sé. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? See you later. See you later. Hasta luego. Let's go together. Let's go together. I love you so much. I love you so much. Te quiero mucho. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? I don't understand. I don't understand. No entiendo. That's a good idea. That's a good idea. Esa es una buena idea. Es demasiado caro. That's not fair. That's not fair. Eso no es justo. Do you need help? ¿Necesitas ayuda? I'll be back soon. Volveré pronto. Esa es una gran historia. Esa es una gran historia. I'll always be here. I'll always be here. Siempre estaré aquí. Esa es una vista hermosa. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Lo siento mucho por eso. I don't feel well. I don't feel well. No me siento bien. It's too hot today. It's too hot today. Hace demasiado calor hoy. Let's go to the park. Let's go to the park. Vamos al parque. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. I'm sorry. I can't. I'm sorry. I can't. Lo siento. No puedo. I'm so excited. I'm so excited. Estoy tan emocionado. I'm sorry. I'm busy. I'm sorry. I'm busy. Lo siento. Estoy ocupado. That's really kind of you. That's really kind of you. Eso es realmente amable de tu parte. What do you think? What do you think? ¿Qué opinas? That's not a problem. That's not a problem. No hay problema. What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? What's the name of this? What's the name of this? ¿Cómo se llama esto? I'm so glad to see you. Estoy muy contento de verte. I have a question. I have a question. Tengo una pregunta. I don't want to go. I don't want to go. No quiero ir. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Lo siento por llegar tarde. I'll be right back. I'll be right back. Vuelvo enseguida. Can you lend me money? Can you lend me money? ¿Puedes prestarme dinero? Let's have some fun. Let's have some fun. Divirtámonos. Can I ask you something? Can I ask you something? ¿Puedo preguntarte algo? I'm looking for a job. I'm looking for a job. Estoy buscando trabajo. I'm going to the gym. I'm going to the gym. Voy al gimnasio. What's your favorite sport? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? I'm not feeling well today. I'm not feeling well today. Hoy no me siento bien. Can you close the door? Can you close the door? ¿Puedes cerrar la puerta? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Encantado de conocerte. Thank you for your help. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Good morning. Good morning. Buenos días. I hope so. I hope so. Eso espero. I'm not sure. I'm not sure. Let's get started. Let's get started. Vamos a comenzar. You got this. You got this. ¿Lo tienes? Dream big. Dream big. Sueña en grande. My apologies. My apologies. Mis disculpas. A change for better. A change for better. Un cambio para mejor. Keep going. Keep going. Sigue adelante. I'm starving. I'm starving. Estoy hambriento. Live in the moment. Live in the moment. Vive el momento. I love you. I love you. Te quiero. Let it be. Let it be. Let it be. Déjalo ser. Time will heal. Time will heal. El tiempo lo curará. Stay the course. Stay the course. Mantén el rumbo. Don't look back. Don't look back. No mires atrás. Just do it. Just do it. Solo hazlo. All is well. All is well. Todo está bien. Todo está bien. Go for it. Go for it. Vea por ello. Vea por ello. Vea por ello. Make it work. Make it work. Haz que funcione. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. One step at a time. One step at time. Un paso a la vez. Keep it real. Keep it real. Sé tú mismo. Keep it real. Take a chance. Toma una oportunidad. Hang in there. Hang in there. Espera ahí. Get over it. Get over it. Súperalo. I don't think so. I don't think so. No lo creo. What's the catch? What's the catch? ¿Cuál es el truco? I know what you mean. I know what you mean. Sé lo que quieres decir. No problem at all. No problem at all. No hay problema. My pleasure. My pleasure. El gusto es mío. Good for you. Good for you. Bien for ti. You have my word. You have my word. Tienes mi palabra. Keep me posted. Keep me posted. Manténme informado. Siéntete como en casa. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Let me think about it. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. That's for sure. That's for sure. Eso es seguro. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Estoy contigo. I don't buy it. I don't buy it. No me lo creo. Sleep tight. Sleep tight. Duerme bien. I dare you. I dare you. Te reto. Now or never. Now or never. Ahora o nunca. Hang in there. Hang in there. Resiste. Listen to me. Listen to me. Escúchame. Over here. Over here. Por aquí. Don't mind me. Don't mind me. No te preocupes por mí. Felicidades. Completaste el reto. Espero que te haya gustado mucho. Y que hayas podido aprender muchas cosas nuevas. Si fue así. Te agradecería mucho tu like y suscripción. Sin nada más que decir. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.